Bienvenidos a un nuevo programa del reto Sublim. Nos encontramos aquí en el Parque Agrario del Basio Bragat, rodeados como siempre de estos espectaculares campos de cultivo. Hoy, aceptando el reto que le lanzó Jaime Pérez en el último programa, nos acompaña desde Barcelona y desde el céntrico restaurante Windsor, David Rodríguez. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, gracias por acertar el reto, estamos encantados. Un placer. Y bueno, vienes del restaurante Windsor de Barcelona, que para las personas que no hayan estado nunca, está en el corazón de la Eixampla, en un piso principal, modernista. Y nos gustaría que nos dijeras un poco, para que conozcan qué tipo de cocina hacéis en el restaurante. Pues hacemos una cocina tradicional catalana, con toques de vanguardia, y en el que utilizamos productos de primera calidad, pues como los que tenemos aquí, que estoy deseando hacer el plato. Perfecto. Oye, pues mira, ya que lo has comentado, ¿qué te parece si nos vamos a dar una vuelta por el campo? Vamos a ver a Miquel, que nos presentará y nos enseñará las mejores verduras para que puedas hacer hoy el reto. Fantástico. Vamos para allá. Vámonos. Venga. Buenos días, Miquel. Buenos días. Bueno, ¿nos has traído aquí? Sí. ¿Por qué? Mira, porque os he traído aquí para enseñar nuestros bróquils, que son un bróquil típico de aquí del país, y he pensado que hoy, para David, diría muy bien para su plato. ¡Qué maravilla! Sí, sí, perfecto. Bueno, pues si te parece bien, cortamos y... Bueno, David, ya ves que Miquel, para conseguir el mejor producto, nos hace caminar mucho. ¿Dónde nos has traído ahora? Mira, os he traído aquí para que vayas a hacer un manesco. Esto es un tipo de coliflor. Nosotros hace poco que lo hacemos, pero está muy aceptada, y no sé, para el plato de hoy, no sé cómo lo ves. Pues irá de maravilla, la verdad. Pues venga, te corto uno. Ahora que tenemos ya todos los ingredientes, ¿qué te parece si vamos a la cocina para afrontar el reto? Vamos a ello. Para esta etapa vamos a empezar por el final y vamos a hacer una vinagreta. Luego, por último, limpiaremos la alcachofa y luego montaremos el plato. Hacemos esto básicamente para que la alcachofa no se oxide. Y bueno, vamos a empezar. Para la vinagreta necesitamos queso, piñones, trufa y aceite de oliva. Vamos a empezar poniendo un poco de piñón y vamos a empezar a machacar con el mortero. Vale, seguidamente lo que vamos a hacer es rallar un poco de trufa. Esta tapa, mejor dicho, yo la veo ideal de cara a lo que es Navidad. Al llevar trufa, piñón, sobre todo que sea del país, es importante por el tema de la textura y por el tema del sabor. Y en el mismo microplane lo que hacemos es rallar un poco de queso. Este queso en especial es un queso raixagó que tiene una curación de 18 meses pero en casa podéis utilizar parmesano, manchego, bueno, el que vosotros queráis. Y por último un chorrito de aceite de oliva y vamos a empezar a remover. Bueno, pues ya tenemos básicamente la vinagreta lista. Nos faltaría solo coger la alcachofa pelarla de una forma un poco peculiar. Cortamos el tallo y vamos poco a poco quitándole capas hasta dejar la parte más tierna y la menos fibrosa. Es importante que luego estas pieles no se tiren y podemos hacer una infusión que es bastante diurética y bastante buena. Y ahora viene aquí la parte más importante que es donde ya encontramos el corazón. Y esta parte es la parte que quitamos los pelos. Y bueno, ya prácticamente lo tenemos listo. Será un carpaccio de alcachofas. Bueno, pues una vez ya cortada la alcachofa con una mandolina lo que vamos a hacer es laminarla para hacer unas capas finas. Con cuidado no cortarnos. Una vez que tenemos la vinagreta la alcachofa laminada vamos a hacer el montaje de la tapa. Que lo que hacemos es hacer capas con la alcachofa laminada muy fina y cubriendo parte de la vajilla del plató pequeño. Y una vez que tengamos esto ya cubierto lo que vamos a hacer es cubrir con un poquito de vinagreta. Pondremos aquí unas gotas de vinagre que le va a aportar un poco de más de sabor para potenciarlo. Removemos un poco y una pizca de sal. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo. Perfecto. Nos faltaría terminar con un poco de piñón por encima un poco de trufa rallada y seguidamente unas lascas del queso. Ya digo que en casa podéis utilizar el queso que queráis. Tiene que ser un queso que tenga algo de fuerza para que nos aporte mucho sabor. Y terminamos con unos brotes para redondear el plato. Pondremos unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y esta será mi propuesta de tapa y ahora seguiremos con el plato. Pues para el siguiente plato que vamos a hacer un arroz cremoso necesitamos un sofrito de tomate y cebolla unas zanahorias que vamos a previamente a pelarlas ahora también unos espárragos verdes berenjena que también la vamos a cortar vamos a cortar a dados perfecto romanesco también que acabamos de coger con Miquel que tiene una pinta increíble vamos a cortar esta parte que no nos interesa y vamos a coger unos pocos aquí con esto será suficiente y seguimos con el bróquil negra bueno pues ya tenemos las verduras preparadas para el arroz y vamos a empezar a marcharlo un poquito de sofrito de tomate y mientras se va calentando el sofrito cortamos un poquito la zanahoria para añadírsela y le vamos añadiendo las verduras vamos a poner un poquito más de aceite y vamos añadiendo pues verduras un poquito aquí también cortamos seguimos con los espárragos que también los vamos a cortar a trozos pequeños dejamos la punta para el final y terminamos con la berenjena una vez que tenemos las verduras ya rehogadas añadimos el arroz que en este caso es un arroz carnaroli porque quiero trabajarlo un poco y quiero que sea un arroz cremoso es una variedad que aguanta bastante este tipo de cocciones ponemos un poquito de sal que antes no le hemos puesto un poquito de pimienta y mojamos con un poquito de vino rancio perfecto para mojar el arroz necesitamos este caldo que lo he hecho con carcasas de pollo bien rustidas bien horneadas con cebolla pimiento rojo pimiento verde ajo y volvemos con el vino rancio también mojamos y tenemos este caldo y ahora vamos a mojar el arroz mientras se va cociendo el arroz que le quedan todavía unos minutos lo que hemos hecho lo que hemos hecho ha sido de este caldo hemos hecho una reducción que simplemente es reducirlo y ponerle bueno un poco de reducción básicamente no nos hemos puesto nada el mismo ya va tiene una consistencia bastante cremosa ya que es lo que nos va a ayudar a hacer un arroz cremoso esto ya lo tenemos listo y lo que vamos a hacer ahora es añadirle un poquito de la reducción que hemos hecho con el caldo una vez que tenemos ya el arroz la reducción nos faltaría las puntas que no nos hemos olvidado de ellas cortamos las puntas de espárragos para ponerlas crudas para dar ese toque crujiente y crudo vegetal para el arroz y vamos a aliñarlas ponemos un poquito de sal un poquito de pimienta y un poquito de aceite de oliva Virgen perfecto y vamos al montaje del plato ponemos un molde ponemos un poquito de reducción y terminamos con las puntas de espárrago un poquito de romero y listo y esta es mi propuesta para el reto sublime bueno David impresionantes creaciones las que has hecho para el reto realmente te voy a cocinar y solo pensaba en probar este arroz que huele fantásticamente bien ¿con qué maridarias estos platos? bueno yo eso se lo dejo a mi compañero Cristian hola buenas bienvenido Cristian yo recomiendo un vin blanc un taleia de 2018 de la botega Casteldenkunz es un vino de la tierra un vino de la montaña porque es muy cerca de los Pirineos es una altitud de 800 en mil metros es una variedad de Sauvignon blanc con un toque de semillón y he fermentado una parte en barrica y una parte en tinas es inoxidable y la curiosidad de esta botega Casteldenkunz que tiene es una roca del siglo XII donde fermenta sus propios vinos con su propia levadura también y bueno ¿por qué este vino? porque la barrica le da un toque de cremosidad y untuosidad que se acaba muy bien con los vegetales y sobre todo sobre la cremosidad del arroz Bueno David llegados a este punto del programa antes de despedirnos ya sabes que hay que retar al próximo chef Pues sí yo había pensado a Mingú de Calmingú de Viladecans y a ver qué nos prepara y qué nos hace Perfecto Mingú te esperamos aquí damos por término el programa de hoy muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en el próximo reto ¡Gracias!